Hola otra vez, hoy os vengo a contar cómo hacer esto Bueno, el efecto que habéis visto en esta foto de las luces desenfocadas por detrás se llama bokeh El bokeh consiste precisamente en esto Es conseguir desenfocar las luces que aparecen detrás de un objeto en una fotografía Queda muy pintoncete, muy majo y bueno, parece que es algo un poco complejo y en realidad es bastante, bastante sencillo Vale, que tenía unas nociones básicas que os las voy a contar a lo largo de este vídeo Y bueno, pues vamos a ello A ver, para hacer un bokeh se necesitan tres cosas Un sujeto al que le vayas a hacer la fotografía Una cámara Y lo más importante, unas luces en nuestro fondo ¿De acuerdo? Farolas o, no sé, luces de Navidad Eso obviamente es más fácil en Navidad que en el resto del año Pero, bueno, escaparates, etc. ¿Vale? Cuando aprendáis a ver el efecto a través de la cámara e incluso a imaginaroslo Será súper, hiper, mega sencillo encontrar un spot para hacer este tipo de fotografía Y si queréis falsearlo o hacerlo en casa o cualquier cosa Pues necesitáis esto Bueno, estas son unas luces del Ikea ¿Vale? Que van con pilas, son móviles, las puedes meter en la mochila Llevártelas a donde quieras Y bueno, valen cuatro duros Si no son estas, pues luces de Navidad, etc. Tengo también aquí esta otra ¿Vale? Y con la que luego voy a probar también para que veáis que, bueno, pues que se puede hacer Que estas son las luces en un tapón Pero como estas cosas se utilizan como decoración Pues bueno, a lo mejor tenéis por casa Ahora no puedo meterlo Vale, ya está Entonces ¿Cómo se realiza este tipo de fotografía? Para este tipo de foto hay que tener muy claro Que lo principal es tener el diafragma súper abierto ¿Vale? Bueno, yo tengo aquí mi cámara con la que luego os voy a enseñar en la pantallita Cómo se hace y cómo se ve el efecto Entonces Cosas básicas que hay que tener en cuenta Si domináis el modo manual de la cámara Bueno, pues ponéis el modo manual Abrís el diafragma del todo Que os recuerdo que el diafragma más abierto es el número más pequeño ¿De acuerdo? Entonces Lo que hay que tener claro Es que cuando el diafragma de la cámara está abierto La profundidad de campo es menor Es decir, el trocito de la foto que está enfocado Es diminuto ¿De acuerdo? Los diafragmas funcionan de manera que van enfocando como por zonas ¿Vale? Van de este modo Es decir, como si fuesen unas baldosas Os imagináis una baldosa con una silla cada uno Si colocáis el punto de enfoque en la primera silla La primera aparecerá enfocada Y el resto desenfocadas Sin embargo, si lo colocáis Pongamos en la tercera Si tenéis el diafragma muy abierto La primera y la segunda aparecerán desenfocadas La tercera enfocada Y la cuarta y la quinta desenfocadas ¿Vale? Porque va enfocando en planos horizontales Ya sé que esto, así dicho Igual es un poco Que me está contando esta tía Pero bueno, como luego os lo voy a enseñar en la práctica Yo creo que se verá bastante mejor Y entenderéis claramente lo que estoy diciendo Entonces, volvemos Punto número uno Tener abierto el diafragma Y si sabemos disparar en manual Medimos, exponemos Y disparamos Punto número dos Que las luces que vayamos a desenfocar Estén por detrás o por delante De nuestro sujeto o objeto Que vayamos a fotografiar ¿Por qué por delante o por detrás? Se desenfocan en las dos opciones Porque, como ya os he explicado La profundidad de campo funciona horizontalmente Es decir Imaginamos que estamos enfocando una vez más La tercera silla Si colocamos las luces en la primera O pegaditas a nuestro objetivo Se desenfocarán ¿De acuerdo? Luego lo veremos también No os agobiéis Y tercer Tercer aspecto a tener en cuenta Cuanto más lejos Están las luces Si las colocamos por detrás Del sujeto Más se desenfocarán ¿De acuerdo? Porque cuanto más lejos están De la zona en la que nosotros estamos enfocando Más se desenfoca Ya sé que es un poco De la zona en la que nosotros estamos enfocando De la zona en la que nosotros estamos enfocando Del mismo modo Cuanto más cerca estén a nuestro objetivo Más se desenfocan Y cuarto punto Cuanto mayor sea la distancia focal que utilicéis Más se desenfoca Esto significa que si tenéis un objetivo Que no tiene mucha apertura Podéis compensarlo Con la distancia focal Es decir Cuanto más zoom pongáis Más se desenfocan las lucecitas Y bueno Pues ya estaría Un recordatorio Cosas que tenemos que tener en cuenta A la hora de querer hacer un bokeh Primero Tener el diafragma abierto Segundo Que haya luces en nuestro encuadre Bien sea por delante O por detrás del sujeto que vayamos a fotografiar Tercero Cuanto más lejos estén las luces O más cerca del objetivo Más se desenfocarán Y cuarto Utilizar un objetivo Con una distancia focal Es decir Un zoom Bastante grande Cuanto más zoom pongamos Más se desenfoca Vale Y ahora tú te preguntarás Vale Has dicho Que el diafragma Vale Se abre Y si se utiliza el modo manual Perfecto Pero y si no se utiliza el modo manual Pues bueno Todas las cámaras Tienen el modo manual Y luego tienen el modo automático Y unos modos que son semiautomáticos Que significa que sean semiautomáticos Que tú O sea Nosotros Como dueños Amos y señores Le decimos un valor A la cámara que queremos utilizar Y ella Muy inteligentemente Nos calcula el resto Para los de Nikon Nosotros utilizaremos el modo A Que significa Aperture ¿Vale? Debajo Os pondré Los que necesitáis O sea Los modos Para otro tipo De marcas Que no sean Nikon ¿Vale? Entonces En el modo A Nosotros le decimos Vale Quiero el diafragma más abierto Es decir El número más pequeño Lo ponemos Y la cámara Nos da el resto De valores La ISO Si que tenemos que ponerla Nosotros Pero bueno Por norma general Suele funcionar bastante bien Así que Vamos a ver Cómo se hace Una fotografía con bokeh Vale Lo primero que tenemos que hacer Es colocarnos Nuestro escenario Para hacer la fotografía Entonces Yo voy a colocar Mi cámara analógica aquí ¿Vale? Y detrás Voy a poner Las luces Para que se vean Voy a colocarlas Encima de La maceta Que como ya sé Que va a salir desenfocada Pues bueno Las voy a colocar así Que se vean Un poquito por encima Luego si no Cuando mire por la cámara Esto lo mejoraré ¿Vale? Y bueno Ya veis Hay una distancia Bastante Mágica De El objeto Que es la cámara A las luces Y vamos a ver Cómo se ve A través de la cámara Esta imagen Bueno Vamos allá Ya tenemos Nuestro escenario montado Que ya podéis ver Como aún en el vídeo Como estoy enfocando A mi mano Aparecen ya Las lucesitas desenfocadas Ahora no Porque se ha vuelto loco Bueno Yo he colocado Mi cámara En El modo A Que es un modo Semiautomático Tal y como hemos hablado antes Y le he dicho Que quiero que el diafragma Este a 1.8 ¿De acuerdo? Que es lo máximo Que se puede abrir Mi objetivo Entonces Ahora voy a enfocar Y como la cámara Me mide sola Ahí lo tenemos Al estar en modo Semiautomático Lo que he conseguido Con esto Es que Partiendo del valor Que yo le he dado Que es 1.8 Y una ISO De 500 Me calcule Ya sola La velocidad Que necesito Y veis Como sale Pues bueno Muy bien Voy a colocar Las bombillas Que os he dicho antes Por delante Y hemos conseguido En 3 pasos Un buque por delante Y un buque por detrás Veis Solamente enfoca El objetivo Porque la cámara Está posicionada En 45 grados Entonces No está en el mismo plano Ahora haré otra Enfocando a lo de práctica Para que veáis la diferencia Pero lo que nos interesa Ahora es ¿Veis las luces? Como aparecen desenfocadas Eso es un buque Voy a enfocar A lo de práctica Para que lo veáis Y aquí tenemos Nuestra foto Práctica Perfectamente enfocado El objetivo desenfocado Porque se encuentra En otro plano focal Y las luces Continúan apareciendo Desenfocadas Porque siguen estando detrás Entonces tampoco Están en el mismo plano Pues bueno Esto ha sido todo En este vídeo Espero que os haya quedado Medianamente claro O que por lo menos Os haya picado el gusanillo Y probéis De todas formas Os dejo aquí debajo La dirección A una entrada de mi blog En la que lo explico Por escrito Obviamente Y os doy unos consejitos Y dejo todas las cosas Que tenéis que tener en cuenta Para hacer una fotografía Con boque Espero que probéis Y bueno Ver los resultados Un besito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!